Mami, estoy listo para ti, dígame, muestrarte Mami, si que no has tenido suficiente, dime Creía que quiero sabrarte, mami Voy a hacer que nunca me olvides, oílo La forma en que haces todo Extraña, que te quiero todos Las amenazón que me diste, que se bien siente Te voy a morar, te voy a letar cuando te torqué La forma en que los demás hablan contigo Los ignoras a todos, mami Mami, estoy listo para ti, dígame, muestrarte Mami, si que no has tenido suficiente, dime Creía que quiero sabrarte, mami Voy a hacer que nunca me olvides, oílo La forma en que haces todo Extraña, que te quiero todos Las amenazón que me diste, que se bien siente Te voy a morar, te voy a letar cuando te torqué La forma en que los demás hablan contigo Los ignoras a todos, mami Mami, estoy listo para ti, dígame Mami, estoy listo para ti, dígame Muestrarte, mami, si que no has tenido suficiente Dime, creía que quiero sabrarte, mami Voy a hacer que nunca me olvides, oílo La forma en que haces todo Extraña, que te quiero todos Las amenazón que me diste, que se bien siente Te voy a morar, te voy a letar cuando te torqué La forma en que los demás hablan contigo Los ignoras a todos, mami Mami, estoy listo para ti, dígame Los siglos, mami, estoy listo para ti, dígame Tú朝, mami, estoy listo para ti, dígame Gracias por ver el video.